Primer piso, un feroz tiroteo. Segundo piso, el objetivo adquirido pero fuera de alcance. Tercer piso, hay civiles. Podría haber una explosión. Durante 10 años, el gobierno de Estados Unidos había estado tratando de atrapar al terrorista número uno, Osama Bin Laden. Sin embargo, cada vez el líder de Al Qaeda conseguía escapar de las manos de la justicia. En septiembre del año 2011, los agentes de la CIA tuvieron por fin la oportunidad de eliminar a Osama. El terrorista número uno dirigía las operaciones de Al Qaeda a través de correos electrónicos indirectos. Bin Laden no utilizaba internet ni celular después de los sucesos de 1998, cuando el servicio de inteligencia estadounidense le siguió la pista a través de las comunicaciones por satélite y bombardeó la base donde se encontraba. Bin Laden tecleaba los mensajes en un computador personal y después los guardaba en una tarjeta USB, que entregaba una persona de confianza, un mensajero cuyo trabajo consistía en encontrar la forma de enviárselos a las personas adecuadas. El servicio de inteligencia estadounidense logró encontrar a uno de esos mensajeros, ajeno a la vigilancia. Condujo a la CIA hasta el escondite de Bin Laden, en un suburbio de Abbottabad, Pakistán. La principal tarea de los servicios de inteligencia era identificar a la persona que vivía en ese refugio. ¿Era realmente el mismo culpable responsable de la tragedia del 9-11? En el año 2012, equiparon un lugar seguro para vigilar el escondite y al cabo de medio año, con la ayuda de aviones no tripulados de reconocimiento, identificaron al líder de Al Qaeda. En marzo del 2011, el presidente estadounidense Barack Obama se reunió con el comandante del mando conjunto de operaciones especiales, William McRaven, para discutir un plan para capturar o eliminar a Bin Laden. Entre una de las opciones era bombardearlo con la ayuda de los Spirit B-2. Podían lanzar 32.000 bombas de 900 kilos, pero Obama rechazó el plan debido a las posibles víctimas civiles y a la imposibilidad de confirmar después que Bin Laden estaba realmente en la casa. Otro plan consistía en realizar un ataque junto con agentes de inteligencia pakistaníes, que habrían sido informados de la operación con varias horas de antelación. Sin embargo, este plan requería un entrenamiento adicional para los operativos, así como una planificación más cuidadosa, lo que conllevaría una alta probabilidad de fuga de información. En consecuencia, se aprobó el siguiente plan de operaciones. El 2 de mayo de 2011, utilizando tecnología furtiva, dos helicópteros Black Hawk cruzaron en secreto la frontera pakistaní. Transportaban a dos grupos de combatientes del DEF Group, 12 personas cada uno. Al llegar al escondite de Bin Laden, el primer grupo debía aterrizar en el patio e iniciar el ataque desde la planta baja. El segundo grupo iniciaría entonces la captura desde el tejado y realizaría un barrido en los pisos superiores. Parecía que el plan era impecable. ¿Qué podía salir mal? Sin embargo, el tiempo interfirió en la operación. Mientras los helicópteros planeaban sobre el objetivo, uno de ellos se vio atrapado en un anillo de vórtices provocado por temperaturas altas y los muros altos de la valla. El piloto perdió el control. El helicóptero golpeó uno de los muros con la cola y luego el piloto aterrizó en el patio volcando el helicóptero de lado. Los grupos tuvieron que cambiar urgentemente el plan, unirse y asaltar juntos la casa desde el primer piso. Hacia la una de la tarde hora local comenzó la operación. Las fuerzas especiales volaron uno de los muros del edificio y lo atravesaron. Inmediatamente recibieron disparos. El mismo mensajero que había ayudado a la CIA a localizar el escondite, disparaba ahora contra los agentes desde la casa de huéspedes. Al mismo tiempo, el segundo grupo irrumpió en el edificio principal. Mataron al hermano del mensajero antes de que pudiera coger el arma, así como al hijo de Bin Laden que intentó entrar en el segundo piso. Arriba, los agentes vieron por fin al objetivo de aquella operación especial. Al mismo tiempo, Bin Laden vio a los operativos desde el tercer piso. Uno de los comandantes le disparó, pero falló, tras lo cual el terrorista corrió hacia la habitación. Los equipos le siguieron. Al irrumpir en la habitación, el grupo encontró a las dos esposas de Bin Laden, que intentaron cubrirle con sus cuerpos. Una de las mujeres gritó algo en árabe y movió la mano. Pudo ser un movimiento para utilizar un explosivo, por lo que uno de los operativos le disparó inmediatamente en la pierna y las mujeres fueron apartadas. Inmediatamente después, un segundo agente disparó a Osama primero en el pecho y luego en la cabeza. En la habitación había un subfusil AKS-74U y una pistola Makarov. Y Bin Laden podría haberlos utilizado para abrir fuego o tomar como rehén a una de sus esposas. Así, se eliminó al terrorista, denominado el más peligroso del mundo. Sin embargo, eso no significaba que la operación especial hubiese terminado. Los operativos necesitaban llevarse el cadáver de Bin Laden para confirmar su identidad. Parte de la confirmación se llevó a cabo allí mismo. Al igual que Bin Laden, el cadáver tenía la misma estatura, 1 metro 93 centímetros. Los operativos no tenían cinta métrica, así que un comando de la misma estatura se tumbó a su lado y compararon la altura. Además, una foto del cadáver entregada al cuartel general de la CIA para el reconocimiento facial coincidía en un 95%. Y una de las esposas después del asesinato confirmó que se trataba efectivamente de Bin Laden. Los comandos tuvieron que registrar el escondite e incautar discoduros, memorias USB y documentación para su posterior análisis. Y solo después de eso, podrían decidir qué hacer con el helicóptero accidentado. Al fin y al cabo, tenía tecnología de sigilio, con cuya ayuda el grupo pasó inadvertido por la frontera de Pakistán. La tecnología no podía dejarse para que la estudiara la inteligencia de otro país. Por lo tanto, se decidió volar el helicóptero. Después se llamó un Black Hub de refuerzo, que ayudó al grupo a regresar de una misión de combate. El gobierno pakistaní elevó los aviones de combate tras detectar algo que cruzaba su frontera. Sin embargo, llegaron al lugar donde se encontraba Bin Laden después de que todo el grupo de fuerzas especiales completara la misión y se marchara. El ataque al escondite debió durar 30 minutos. En vista de las circunstancias imprevistas, los 38 minutos finales que las fuerzas especiales necesitaron en realidad parecían ir más allá de lo previsto. ¿Qué ocurrió después? Ese mismo día, sobre las 11 y 35 de la noche, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo una declaración televisada sobre la eliminación de Osama Bin Laden. Y pocos minutos después del anuncio, multitudes de personas triunfantes se congregaron en la Casa Blanca y en el Pentágono. Twitter estalló, con 5100 mensajes por segundo en su punto álgido. ¿Y qué pasó con el cuerpo del terrorista? Tras la minuciosa identificación del cadáver mediante análisis de ADN en los laboratorios del Departamento de Defensa y la CIA, surgió un problema. Ningún país del mundo quiso aceptar el cuerpo de Bin Laden para su entierro. Las razones pueden ser diversas. Una de ellas es que nadie quería convertir su país y su lugar de enterramiento en una especie de santuario terrorista. Por lo tanto, el cuerpo fue trasladado al portaaviones Carl Vinson y enterrado en la parte norte del Mar Arábico. Se llevaron a cabo todas las ceremonias religiosas musulmanas requeridas. El cuerpo fue lavado, envuelto en una sábana blanca y colocado en una bolsa con peso especial. El oficial leyó comentarios religiosos traducidos al árabe. Después, se colocó el cadáver sobre una tabla inclinada y el cuerpo se sumergió en el mar. En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, toda la grandeza del Tercer Reich se ocultó en un búnker subterráneo donde Hitler intentó dar el mando de la defensa de Berlín. ¿Qué fue del enérgico líder que en su día hipnotizó a millones de personas con sus discursos, pero que al final se vio obligado a pegarse un tiro en la cabeza sentado en un calabozo? Además de la versión principal sobre la muerte de Hitler, existen dudas sobre si realmente murió el 30 de abril de 1945 o si su muerte fue escenificada. La razón de estas dudas es la dificultad para identificar los cuerpos encontrados cerca del búnker. El hecho es que antes de su muerte, Hitler ordenó quemar sus restos porque no quería que los enemigos abusaran de ellos. Y aunque especialistas de la Unión Soviética llevaron a cabo la identificación de los cuerpos en Berlín, la opinión pública no se fiaba mucho. Los rumores sobre la posible huida de Hitler se extendió por todo el mundo. Hubo innumerables teorías de que se escondía en Argentina, Brasil e incluso en una base secreta subterránea en la Antártida. Sin embargo, en 2018 se llevó a cabo un examen bajo la dirección del profesor Philippe Charlier, experto forense de renombre mundial. Utilizando métodos de investigación modernos, un grupo de científicos estudió los dientes de Hitler que se conservan en los archivos del FSB y llegaron a la conclusión de que pertenecían realmente al dictador del Tercer Reich. Gracias a documentos desclasificados, restableceremos la cronología de lo que le ocurrió a Adolf Hitler en las últimas horas de su vida. En abril de 1945 comenzó el ataque a Berlín. Alemania se encontraba entre dos frentes. Habían perdido la mayor parte de sus recursos industriales y tropas. Sin embargo, los dirigentes mostraron una voluntad fanática y ordenaron a las tropas alemanas que continuaran una resistencia sin sentido. Las tropas del ejército estadounidense avanzaban de oeste a este. Forzaron el Elba, ganando terreno en la parte occidental de Berlín. Desde el este, el sur y el norte, la ciudad estaba rodeada por las tropas soviéticas. 16 de abril. En las afueras de Berlín comenzó el mayor bombardeo de toda la Segunda Guerra Mundial. La defensa de Berlín se dividió en nueve sectores. Ocho en círculo dentro de la ciudad y uno en el centro, en el barrio gubernamental. No solo militares, sino también unidades formadas por adolescentes y ancianos locales se habían lanzado a la defensa de las calles. La ciudad fue bombardeada por la aviación. A finales del 19 de abril, la tercera línea defensiva ya había sido rota. A partir de ese momento, la ciudad estaba condenada a caer. Muchos soldados alemanes, dándose cuenta de lo inevitable de la muerte, intentaban penetrar por el oeste y rendirse a los estadounidenses. Por otro lado, Hitler se negó a firmar la capitulación y finalmente se trasladó al búnker de Berlín, donde organizó su cuartel general. Desde allí, siguió dando órdenes absurdas a su ejército. El Führerbúnker estaba situado en el territorio de la Cancillería del Reich. El Reich constaba de salas de estar y varias docenas de oficinas para los empleados. Una parte del búnker para el propio Hitler estaba a 10 metros bajo tierra, bajo una gruesa capa de hormigón que podía resistir incluso el impacto directo de una bomba aérea. 20 de abril. Las tropas aliadas ya estaban en las afueras de Berlín, a 17 kilómetros del búnker. Pronto comenzó el bombardeo de las afueras de la ciudad. La caída del tercer Reich era cuestión de tiempo. En vísperas del 19 de abril, Hitler recibió una oferta para abandonar Berlín e ir al sur de Alemania, para continuar la defensa desde allí. El ministro de propaganda del Reich, Josef Goebbels, recomendó al Führer que aceptara la muerte en la capital si era necesario. Hitler decidió quedarse en Berlín. La situación y el estado de ánimo en el Führerbunker empeoraban día a día. El estado de ánimo de Hitler cambió drásticamente. Se deprimió al darse cuenta de lo que le esperaba. Y de vez en cuando, empezó a sufrir ataques de ira. Estaba profundamente dolido por los informes de traición de sus colaboradores más cercanos, Goering y Himmler, que intentaban negociar con el enemigo en nombre de los líderes del partido. Enfurecido por la retirada de sus tropas, Hitler dio la orden de fusilar al comandante del distrito militar. Pero nadie acató su orden. 22 de abril Mostrando una perseverancia fanática, Hitler no abandonó los intentos de cambiar el curso de las hostilidades. Ordenó el despliegue del duodécimo ejército para que se uniera al noveno, rodeando a las unidades soviéticas por el oeste y el sur. El ministro de propaganda, Goebbels, se trasladó al búnker con su familia. Al calor de la propaganda, también se mostró muy activo intentando elevar el espíritu de la nación. Goebbels incluso organizó la última edición del periódico nazi desde el búnker. En él se instaba a no dejarse llevar por el pánico, se alababan las hazañas de los militares y se condenaba a los capituladores. 24 de abril Los aliados finalmente rodean Berlín y avanzan hacia el centro de la ciudad. Para entonces, las líneas de comunicación del búnker ya estaban cortadas del mundo exterior. La información fue recogida solo de las estaciones de radio de la BBC. Por ella, Hitler se enteró de que el 28 de abril Mussolini fue capturado intentando escapar de Italia y fusilado tras prolongadas palizas. Los cuerpos de los ejecutados fueron colgados en el Piazzale Loreto de Milán. Hitler se horrorizó repentinamente ante la perspectiva de ser capturado vivo por soldados rusos y colgado en la plaza de Moscú. 29 de abril El general a cargo de la defensa del barrio gubernamental informó que las fuerzas de defensa no durarían más de 24 horas. Al darse cuenta del inevitable final, el Führer empezó a hacer cosas que quería hacer antes de morir. Decidió casarse con su compañera de muchos años, Eva Braun. Para ella, llevó al búnker a un funcionario que redactó todos los documentos. Hitler dictó su testamento, en el que dejó palabras de despedida para los alemanes sobre la cuidadosa observancia de las leyes de la raza y la oposición despiadada a la judería internacional. En su testamento, atribuyó a los judíos la responsabilidad del inicio de la guerra y explicó las razones de su suicidio. Dispuso la incineración de su cuerpo tras la muerte y legó una colección de cuadros al museo de su ciudad natal. Hizo nuevos nombramientos para puestos clave de su partido, con la esperanza de que sus nuevos líderes siguieran luchando. Una de las fieles secretarias de Hitler, Traul Jung, redactó su testamento. Más tarde, confesó que estaba fascinada por el Führer y que le sirvió hasta el último minuto. Jung afirmó no haber sabido nada del holocausto y las masacres durante su trabajo con Hitler. Lo que ocurría en el Führerbunker iba cobrando fuerza. En la parte superior del refugio, los oficiales, en previsión de que se acercaba el final, organizaron una fiesta con música y alcohol de las existencias de la casillería del Reich. Ya nadie saludaba a Hitler al pasar. Todos fumaban en su presencia y mantenían conversaciones en voz alta. El Führer deambulaba apático por el búnker, sumido en pensamientos suicidas. 30 de abril. Desde las 7 de la mañana, las tropas soviéticas bombardeaban con fuerza el barrio gubernamental, situado a 200 metros de la cancillería del Reich. El general Moncke advirtió que las defensas solo podrían resistir unas horas. Debido al intenso bombardeo, Hitler no pudo salir por última vez. Su ayudante llevó varios bidones de gasolina al búnker. A las 2 de la tarde, el Führer almorzó con sus secretarias y una nutricionista. A Hitler le dijeron que un avión estaba listo para llevarlo a Sudamérica o Japón. Hitler se negó a marcharse. A las 3 y 20 de la tarde, él y su esposa se dirigieron a su apartamento y al cabo de 10 minutos se oyó un disparo. Un hombre informó al ministro del Reich, Bormann, de que Hitler se había pegado un tiro. Lo encontraron en un sofá con una bala en la cabeza. Y a su lado estaba Eva Brown, que había tomado veneno. Sacaron los cuerpos al jardín, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!